Muere el famoso cineasta Douglas Trumbull a los 79 años. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales, te mostramos los detalles de esta lamentable noticia. Esta martes, 8 de febrero, Amy Trumbull, hija del afamado cineasta, informó por medio de sus redes sociales sobre la muerte de su padre y recordó con amor y admiración que, sus contribuciones a la industria del cine y los efectos especiales perdurarán durante décadas. Douglas Trumbull, quien fuera el responsable de los efectos especiales de la película, Blade Runner, ya llevaba largo rato luchando contra el cáncer y finalmente perdió la batalla este lunes 7 de febrero en horas de la noche, según explicó su hija en su cuenta de Facebook. Doug Trumbull no solo encaró por dos años al cáncer, también tenía un tumor cerebral y sufrió un derrame cerebral. Mi padre, Doug Trumbull, murió anoche después de una gran batalla de dos años contra el cáncer, un tumor cerebral y un derrame cerebral, detalló Amy. Su hija aprovechó la oportunidad para exaltar el valioso trabajo creativo de su padre en la industria del cine. Era un genio absoluto y un mago y sus contribuciones a la industria del cine y los efectos especiales perdurarán durante décadas y más allá, comentó en su publicación. Creó los efectos visuales especiales para 2001 Space Odyssey, Close Encounters of the Tyrkind, Blade Runner, Star Trek y The Tree of Life. Dirigió Silent Running y Branstone. También escribió Amy como un rápido repaso al legado cinematográfico de su padre fallecido a los 79 años. A pesar de que el mundo ha tenido que despedirse del genio detrás de los efectos especiales de películas clásicas de ciencia ficción, Amy también despidió con amor a su padre. Mi hermana Andrómeda y yo lo vimos el sábado, comenzó contando. Le dijimos que lo amábamos y le dijimos que disfrutara y abrazara su viaje al gran más allá, te amo papá, seguro que te extrañaré, concluyó Amy Trumbel sobre la partida de su padre. Su muro se llenó con decenas de comentarios que le recordaron que su padre fue inspiración para muchos en la industria. Cuéntanos qué opinas de esta lamentable pérdida para el mundo del cine. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Suscríbete!